Hey que onda bandita como estan estamos en un nuevo video para el canal y el video de hoy si vengo muy hiperactivo porque uff no había subido video esta semana entonces aquí ya tengo su video y este video va para ti maldito malvibrazo que siempre comentas mis videos que me comentaste todos tus Yamaguchi son clon que pedo ni siquiera habia salido este en el canal entonces como puedes saberlo si ni siquiera lo he revisado bueno no me importa para todos los demas aqui vamos a empezar el dia de hoy con la revision de Destruck ya lo dije en el titulo ya lo dije ahora asi que bueno vamonos directos vamos a poner este wey aca quiero aclarar primero que el amigo que me lo vendio porque este si me lo vendio un amigo me dijo que este venia incompleto entonces dije bueno no hay problema pero vamos a comenzar de este lado dice DC, Destruck, una imagen de Destruck, por aqui muchas cosas, Destruck, Destruck, Amazing Yamaguchi, DC, por aqui muchas imagenes quiero, algo que me cabe destacar mucho 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 es que me gusta muchisimo el diseño de las quejas de Yamaguchi en verdad me gusta bastante y aqui algo que cambia bastante de por ejemplo con las de Marvel aqui las de Marvel traen como bocetos del comic y aqui en este caso no las trae y por ejemplo tambien esta de este lado me gustan muchisimo las quejas de Revoltec y bueno de adentro ya vieron que lo tengo fuera pero ya saben que siempre les enseño los artes estos que traen las Revoltec en este caso viene de esta manera me atreveria a decir que es de Escuadron Suicida esta foto pero no estoy completamente seguro puesto que yo no soy de Seita y aqui viene Harley Quinn hay una Harley Quinn de Revoltec la cual planeo comprar pero aun no se si comprarla o no porque nunca la he visto solo se que ahi esta la Harley Quinn de Revoltec pero bueno algo que nunca casi nunca les muestro es esto tiene varias cositas esperen aqui falta algo antes de seguir con el video uuuu faltabas tu mi amigo tu no puedes faltar en ningun video tu siempre debes estar ahi eres el amuleto de buena suerte asi que bueno vamos a empezar ya directo primero que nada vamos por los accesorios como les repito este venia incompleto pero no tengo problema le falta la base otra espada y no se que mas pero creo que nada mas pero bueno la espada realmente es igual a esta y viene nada mas otra de estas cosas no se porque de aqui esta blanco pero bueno no importa ah 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 pasando estos accesorios tiene esta espada una base esta una base dos espadas que son dos espadas son muy bonitas estas espadas tienen muy muy buen detalle si cabe destacar que son muchisimo mejores que las de legends porque por ejemplo vean esto y vean la de deadpool incluso estan mejores que las de thor por ejemplo hablando de otro tipo de espada aqui tengo la de taskmaster realmente esta tiene un detalle muy 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 bonito incluso se escucha ruido cuando saca de aqui osea ay yo defendiendo mis monos pero me gusta mucho como se escucha en verdad yo no es que sea de seita ni mucho menos ni que me guste tanto DC pero tampoco es que sea poser porque si se una que otra cosa pero miren escuchen ay wey se escucha no se si se alcanzo a escuchar pero se escucha como cierto ruidito cuando la de senvaina se escucha chistoso bueno por ejemplo aqui tengo tambien la de thor tiene yo diria que de las que todos los que tengo la mejor es esta bueno pasando completamente a sus accesorios de nuevo tiene tambien esta vara para golpear a o para golpear a deathpool que aqui esta tambien tiene esta ametralladora la verdad es que de esta no puedo defenderla mucho porque realmente miren por ejemplo aqui esta la de punisher realmente se confunde muy bien con una de legends no tiene mucho no tiene mucho estilo osea la verdad esta muy bonita pero no tiene tanto no se rifaron tanto con esta tambien tiene una articulacion revo creo que le falta tambien una cosa de aqui del soporte de la de esto pero no estoy completamente seguro tambien tiene la cabeza de slade de este bueno si de slade de este abuelito del abuelito de deathpool tiene un buen detalle en la bootleg esta madre parece que esta plateada pero no en realidad aqui se ve muy bien se ve muy grisito normal ademas de que todas las articulaciones tronan bueno pasando a sus demas accesorios slade cuenta con manos intercambiables y con cuenta con dos bares de manitas y con dos granadas estas tienen un buen detalle ay 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 a ver miren estas tienen cuentan con un muy 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 buen detalle en verdad estan excelentes y se pueden poner aqui una vez se las pongo porque la verdad a mi no me gusta cambiarle de manos a este tipo de muñecos en verdad es muy 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 castroso cambiarle de manos porque luego si se te rompe alguna te arrepientes toda tu vida por andarle cambiando las manos todo el tiempo y ahi esta quedarian asi y bueno tambien trae un cuchillo este tambien esta muy 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 bien hecho tambien trae esta pistola esta en verdad tambien esta muy bien detallada pero realmente creo que es y creo que es muy 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 parecida a la de punisher igual osea realmente las armas estan muy bien detalladas pero digo es cayudo podria podria haber hecho alguna mejor podria haber hecho un mejor trabajo en este aspecto pero no no lo hizo simplemente las dejo asi pero realmente no es algo que importe puesto que lo que luce mas es la figura bueno ahora si vamos a quitar todos los accesorios de aqui del abuelito y vamos a pasar a nuestro compi para aca y ahora si vamonos directos con Deathstroke este tiene un increible detallado y no mames ahi esta bueno ahi esta vamos a mostrarles rapidamente su detallado saben estoy considerando en hacer mas grande ese tube eh bueno eh lo que vean cuando muevo asi se ve todo el fondo y no me gusta porque eso me dijeron que no se vea el fondo pero no importa eso ya despues se vera ahora primero pasando principalmente ya a la figura voy a mostrarles mas o menos su articulacion Slade puede mover hacia arriba la cabeza aunque no mucho porque se le sale puede mover hacia abajo tiene una articulacion en el cuello que lo hace poder moverse hacia un lado y hacia el otro gira la cabeza hacia un lado y hacia el otro sube los brazos hasta aqui tambien las sombreras estas se pueden mover y se salen y se quitan se sube aqui baja aqui baja mucho sube igual bastante esta tambien tiene una articulacion por aca miren a ver déjenla agarro bien tiene dos en el en el en la pancita tiene dos tambien sus bolsitas estas del cinturon se mueven pasando sus brazos tiene una articulacion revolta por aqui se mueven los homoplatos tambien giran sus manos hacia delante es aca no tienen articulacion del bicep estas pero realmente son excelentes puede moverse los pies muy hacia delante muy hacia abajo hacia los lados puede hacer un perfecto split sin problemas puede girar la articulacion no se si se perciba que truenan pero estas figuras son muy muy ruidosas en verdad truenan mucho a ver miren escuchen no de que creo que casi no se percibe porque yo grabo en un celular pero bueno tambien pueden mover hacia abajo hacia arriba y la punta del pie aunque estan muy duras mira por ejemplo hay como ciertas articulaciones que como no son revoltec osea si son pues me explico esta de bolita es una articulacion revoltec y como este tipo no es revoltec entonces eso me hace como un poco eh pesado porque algunas veces se bloquean o les cuesta trabajo salirse o moverse cosas asi bueno pasando a su detallado ya se los enseñe es una muy 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 buena representacion de destrock es en verdad a mi me gusto mucho esta figura porque porque esta es una version como de destrock muy moderna en verdad me me gusto bastante este personaje ha jugado tanto como antihéroe como villano como mercenario simplemente jugando de su bando no hay bando de nadie mas pero bueno yo se que me van a decir posiblemente en los comentarios oye pero tu dijiste en el tag del mono que ah no no fue un tag no me acuerdo en que en cual fue ah fue la de Venom perdon que yo dije que no me gustaban las revoltex si no me gustan algunas pero ya teniendolas aqui enfrente en verdad me gustan mucho esta articulacion esta muy suelta por eso la agarro mucho porque esta muy sueltecita en verdad esta increible esta figura ahora voy a pasar a mostrarles mas o menos su tamaño muy bien mas o menos el tamaño de destrock en comparacion con otros personajes por ejemplo aqui tengo a deadpool es un tamaño muy similar ya sabemos que deadpool fue hecho a a para burlarse de destrock asi que si por eso es tan castroso nuestro amigo deadpool aqui lo tenemos junto a frank este la verdad es que cuando lo tuve cuando lo tuve por primera vez en las manos en verdad me saco de onda que es bastante mas grandecito que una revoltex normal pero bueno aqui lo tenemos junto al spiderman al knockoff aqui esta en verdad me gusta mucho no termina de encantarme este aqui lo tenemos junto a taskmaster aqui junto a venom a ver permitanme vemos que venom es mucho mucho mas grande su primo de la misma marca y aqui lo tenemos junto a capi la alacien digno ok pasando sus medidas deadstroke ahí esta al revés la regla ya resumiendo deadstroke mide desde los desde la punta de los pies hasta la cabeza 16 centímetros y medio es un tamaño muy 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 considerable y es bastante excelente para este tipo de figuras 1.6 que de verdad quedan super bien con las leyes quedan bien super bien con las figuarts quedan super bien con este tipo de muñecos en verdad si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo no la pierdan porque es una figura excelente de verdad es increíble y me gusta mucho el detallado ah por cierto también no olvides decirles que esta también se mueve hay una calculacion revo aqui y bueno creo que eso va a ser todo por hoy porque eh ya llegamos llegando al final de este video en verdad es increíble este deadstroke si pues si tienen la oportunidad de comprarlo si tienen la oportunidad de conseguirlo si tienen la oportunidad de hacerse de el haganlo ahora yo quiero hablarles de algo que me esta pasando a mi con un wey que esta comentando y comentando y comentando mis videos bueno fíjate bien lo que te voy a decir si tu compras esta figura o cualquier otra y pues y si te dicen es bootleg o si te dicen es original tu déjalos que digan lo que quieran sabes porque porque te la compraste tu con tu dinero muchas veces estos weys que comentan ni siquiera les alcanza para comprar las bootleg entonces bueno para que se quejan si realmente si realmente no lo van a tener o no lo tienen como para que lo digan solo lo dicen por malvibrosos pero bueno esto principalmente va para los que se compran las bootleg pero no tiene porque no tiene nada de malo en verdad no lo tiene simplemente es lo que te compras con tu dinero y lo que a ti te gusta porque además muchas de estas revoltek están completamente descontinuadas o son ya muy raras de conseguir están agotadas bueno ya para finalizar voy a enseñarles como cambiar la cabeza para esta se tiene que quitar el esta toda esta parte se tiene que quitar la bufanda ah no la bufanda no se quita me parece tiene este tipo de ball joint aquí adentro se tarda esta muy pequeño entonces me cuesta trabajo moverlo por cierto chicos algo completamente de spam es que voy a traerles un video de como restaurar articulaciones y como restaurar monitos y voy a arreglar este la cabeza la que venía con este spider-man justo con este miren ya ven que yo les dije que la pintura venía muy hecha chorizo pueden verlo entonces voy a subir un video restaurándolos y no solo a él sino a otro que tengo por ahí pero quiero que vean como es el proceso de articulación por mi parte y alguien más me va a ayudar con la pintura porque yo no soy bueno pintando entonces bueno si he hecho por ahí mis trabajitos pero no soy tan excelente como esta persona que me va a ayudar bueno aquí está ya con la cabeza de Slade con la cabeza de está perfectamente este detallado de verdad me encantó bastante esta figura es muy 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 increíble si pueden hacerse de ella no lo duden jamás porque en verdad no se van a arrepentir nunca si la compran puede que posiblemente les esté trayendo al Batman también pero no estoy completamente seguro ya que de Batman también me gusta el de Mafex pero no estoy seguro en verdad no sé cuál conseguir no sé cuál pero ustedes son los que van a decidir al final así que comentenmelo allá abajo porque me gusta leer sus comentarios porque como somos pocos me gusta ponerle atención a los poquitos que somos y ya saben que siempre les regalo corazón así que bueno si tú quieres que te regale un corazón solo comentan allá abajo comentanme y bueno para finalizar si tú te suscribes en este momento si no te suscribes te va a llegar un plátano a tu casa un plátano un plátano o la fruta que así más te guste porque así así vas a estar vas a estar feliz porque te va a llegar un plátano por suscribirte a mi canal no sé por qué carajo estoy diciendo esto pero bueno vamos a dejarlo aquí amigos hasta la próxima gracias 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 gracias